Mateo 15, Mateo 15 versículos del 21 al 28 Son dos pasajes que están vinculados el uno al otro Uno se encuentra en el Evangelio según San Mateo El otro se encuentra en Marcos también Son pasajes que relatan el mismo evento Pero desde perspectivas complementarias Y quiero hablar acerca de la... Y con esto voy a completar... ¿Qué pasó? ¿No le gustó lo que dije? Voy a completar un ciclo sobre la oración Este es el cuarto mensaje creo Que nos había denegado ya varias veces Accediera a que nosotros pudiéramos usar Esos estacionamientos que de tanta bendición han sido A través de los años para nosotros Ninguna iglesia prácticamente En la ciudad de Boston Iglesia urbana en el centro de la ciudad Tiene el beneficio que tenemos nosotros De tener acceso a tanto espacio para estacionamiento Y todo eso fue como resultado de un tiempo de oración que nosotros tuvimos Donde una hermana que conocía de nuestra situación A través de nuestras oraciones Ella o yo, miembro de la iglesia Y eso movió una serie de factores Que terminó atrayendo la presencia Del mismo alcalde de la ciudad de Boston acá Antes de eso inclusive yo les he dicho Que cuando nosotros llegamos acá Esos espacios allí eran yermos Estaban destruidos Esos lotes donde ahora nos estacionamos Y poco tiempo después que llegamos acá Supimos que el departamento de alcantarillados Iba a relocalizar todas sus facilidades Y toda su planta física Para estar aquí mismo al lado de nosotros Y cuando yo supe que ellos venían para acá Y que iban a habilitar esos espacios para estacionamiento Yo sentí claramente Que el Señor estaba respondiendo a nuestras oraciones Porque desde ya nosotros estábamos pensando ¿Y qué pasa cuando nuestra iglesia siga creciendo? ¿Cómo vamos nosotros a encontrar estacionamiento? Y en ese tiempo ni siquiera la ciudad de Boston Todavía había puesto en estas áreas estacionamiento Solamente para residentes Pero aún así ya yo me preocupaba por eso Y el Señor respondiendo a nuestras oraciones Tanto en esa semana de una oración Como en todos esos tiempos que habíamos orado Yo pienso que reubicó Algo tan grande como una agencia de la ciudad Perdónenme si yo sueno como presuntuoso de creer Pero ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas extraordinarias? Dios cambia el corazón De una ciudad para bendecir a su pueblo Y de tanta bendición que esta congregación ha sido Para gloria de Dios Y en respuesta a la oración y a insistencia Porque de eso se trata este pasaje Del hecho de que cuando nosotros venimos Ante la presencia de Dios Tenemos que insistir Tenemos que ser atrevidos Porque yo generalmente no me gusta Estar pidiéndole favores a nadie Ni tocando puertas Es contrario a mi temperamento Pero sabiendo la necesidad de mi congregación Llamé al departamento de alcantarillado varias veces Y varias veces fui denegado La última vez en una forma un poquito descortés Pero el Señor escuchó nuestras oraciones Y movió el corazón del Rey Y en este caso el alcalde Menino Para interceder a favor de nosotros No interceder Él les ordenó prácticamente Que se dieran esos espacios Y hoy nosotros gracias a Dios Podemos disfrutar De ese De ese maravilloso recurso Que tenemos allí Y sabe que les confieso algo No se lo diga a nadie Les voy a decir algo aquí Sabe que yo creo que cuando pusieron ese hotel allí El Hampton Inn Yo creo que Dios tiene un propósito con ese hotel también Y nosotros Yo creo que un día vendrá gente Y se va a hospedar en ese hotel Cuando vengan a conferencias Y a otras cosas Por lo que Dios va a hacer aquí Y Dios ha ido preparando Este lugar estratégicamente Y cuando nosotros llegamos aquí Esto era todo un gran infierno Y Dios ha ido arreglando todo esto Y hoy en día Yo me sorprendo Que la última vez que fui al aeropuerto Salí de aquí de la iglesia En la noche, el miércoles A buscar a nuestra hija Que venía de un viaje en Washington Y me tomó seis minutos Llegar hasta Logan Airport Estamos en el centro de todo aquí Si queremos ir al downtown Estamos ahí a un tres, cuatro, cinco minutos En buen tráfico, etc. Este es un lugar muy céntrico, hermanos El centro de la ciudad Pero no era así el centro Cuando nosotros llegamos acá Al contrario Nadie quería venir acá A este sitio Pero cuando Dios da la visión Y cuando hay un deseo De que el reino de Dios Se ha expandido Y estamos dispuestos A ser sacrificiales Dios entonces nos bendice Nos despertamos un día Y estamos rodeados de gloria Cuando uno ama al Señor De esa manera Porque para nosotros Fue una No una promoción Fue una democión Venir a este lado Nosotros estábamos antes Como ustedes saben En Cambridge En un área muy, muy Escogida Y muy elegante De la ciudad de Cambridge En esa iglesia Que Dios nos había regalado Pero escogimos venir aquí Porque sabíamos Que había una misión Que cumplir acá Y entonces el Señor Nos bendijo grandemente Por eso cuando le damos a Dios Dios entonces Se goza En bendecirnos Y prosperarnos Y hoy en día Esta es una de las áreas Más cotizadas De toda la ciudad de Boston Para gloria de Él Y todavía no hemos visto Todo lo que Dios puede hacer Pero lo que quiero decir hermanos Es que Dios responde A un pueblo que ora Dios responde A un pueblo que cree Que Dios puede hacer Grandes cosas a favor Dios responde A un pueblo que insiste Y que se atreve A tocarle la puerta al Rey Y entrar como Esther En la recámara Donde no te han invitado Porque hay que presentar Una petición urgente al Rey Y Dios prepara El corazón del Rey En respuesta A nuestras oraciones Y este es un pasaje Que nos habla Precisamente de venir Ante la presencia Del Rey Y presentar Nuestras peticiones A veces cuando el Rey No quiere escuchar De parte de nosotros Si usted lee Otro pasaje Complementario En Marcos Usted se da cuenta Que Jesús no quería Que nadie supiera Donde Él estaba Cuando esta mujer Se acercó a Él Él estaba buscando Un descanso Y como pasó Tantas veces Cuando el Señor No estaba esperando Venían a esas personas Desesperadas Y atrevidas A tocarle la puerta Y ella vino De esa manera Intempestiva Y le dijo al Señor Señor tengo un problema Tengo una necesidad Como lo hizo Bartimeo Como lo hizo la mujer Con el flujo de sangre Acabo de poner mis notas A un lado Y las voy a poner a un lado En el nombre del Señor Y voy a predicar Solo Aquí Esta mujer Y el diálogo Que ella tiene Con Jesucristo Ejemplifican Valores Y principios Importantes De la vida De oración Y de cómo Relacionarnos Con Dios Lo primero Que yo veo En esta mujer Es esa idea De Urgencia Y muchas veces Dios no va a contestar Nuestras oraciones Hasta que no nos sentimos Desesperados Es más Dios a veces Escucha nuestras oraciones Allí un poquito Como así A medias Genéricas Y él dice Voy a esperar Hasta que tú llegues Al punto De la desesperación Porque al Señor Le gusta Que nuestras oraciones Sean claras Y específicas Y que sean Urgentes Y por eso Que hay en la Biblia Tantas situaciones Donde Dios responde A gente Que tiene Un sentido De urgencia Y por eso Yo le digo A veces A las personas Mira Si tú No estás dispuesto Ni siquiera A incomodarte Y salir de tu asiento Para recibir Una bendición De Dios Ah porque yo Dios me puede bendecir Aquí lo igual Que me bendice allá Y a veces Ah tengo que pasar Por encima de la gente Y salir del asiento Hay algo Cuando uno Hace esos gestos Simbólicos Que desata El poder De Dios Y Dios quiere Que nosotros aprendamos Que la oración Es ultra importante Cuando nosotros Le damos tiempo E importancia A la oración Muchas veces Yo me acuesto Temprano Porque tengo que levantarme Temprano Para orar No es por ninguna Otra razón Porque yo sé Que si quiero orar Tengo que hacerlo En las horas tempranas En la mañana Porque después Del resto del día No lo voy a hacer Mi mente está Demasiado dispersa Tengo demasiadas cosas Que me distraen Es decir Uno tiene que planificar Para orar Ahora si la oración Es algo que tú haces ahí Mientras estás comiendo Un sándwich En la hora del almuerzo Bueno Entonces Yo creo que Eso tiene que ver Porque a Dios Hay que darle Dios le gusta Que nos vistamos bien Para venir ante la presencia Al rey Si el rey Te convoca Será mejor que tú Vayas bien vestido Y así tiene que ser Con la oración Y Dios responde A ese sentido De urgencia De necesidad Esta mujer Tenía la bendición Por así decirlo De que tenía Una crisis terrible En su vida Esta mañana Yo prediqué ese mensaje Y se me acercó Y se me acercó Una señora africana Y me dijo Pastor Su oración Me bendijo Ella es nueva En la iglesia Y dijo Mi hija Vive en un país De Europa Y está afligida Por un demonio Es una mujer Ya crecida Y desarrollada Y tiene un demonio Que la persigue Decirlo Sexualmente Tales cosas existen Yo tengo experiencia Con personas Que han estado En esa situación Y que la posee Y tiene un sentido De posesión De ella Está bien Gracias Y me dijo Ore por favor Para que Dios La sane Esto no son Cuentos de hadas Son cosas muy reales Y esta mujer Aquí Dos mil años atrás Tenía una situación Parecida Su hija Estaba poseída Por un demonio Y ella tenía El beneficio De que esa energía Que ella tenía Ese amor Por su hija La impelía Y le daba Un sentido De urgencia Usted recuerda Que yo he dicho Muchas veces Que hay que tener Pasión Para orar Y hay que llevar La petición A un nivel De gran concentración Para que Dios Muchas veces responda Y he aludido A esa oración De Javes Donde dijo Oh Si tú me bendijeras Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me libraras del mal Dice Y el Señor Le otorgó Lo que pidió Y yo he dicho Que ese oh De Javes Era un oh De estoy harto Señor Necesito una intervención De parte tuya Tenemos que llegar A ese oh Para que Dios responda Tenemos que dar La importancia Al venir Delante De la presencia Del Señor Y tenemos que Presentarle al Señor Una petición Concreta Una petición Específica Ella vino Ante Jesús Y le dijo Señor Mi hija Está gravemente Afligida Por un demonio Fíjese que lo primero Que ella dijo Es Señor Ten misericordia De mí Esa fue La primera parte Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Y eso puede ser Como la antesala A la oración Bartimeo Le dijo lo mismo Al Señor Jesucristo Cuando iba caminando Por la calle Señor Hijo de David Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y el Señor Le dijo a los discípulos Déjenlo Acercarse Y entonces Le preguntó ¿Y qué tú quieres Que yo haga? El Señor Que recobre la vista Esa es la segunda parte Siempre De la oración Es cuando Le presentamos al Señor Una oración concreta Una oración específica Y tenemos que Muchas veces Tenemos que decirle al Señor Con lujo de detalle Lo que queremos Que Él haga Por nosotros Y tenemos que Tomarnos tiempo Y el Señor A veces Artificialmente Nos va a ir Nos va a llevar A ese punto Yo creo que ese diálogo Que el Señor establece Con esta mujer Es precisamente Para llevarla A ese punto De enfocar Su oración Y de trabajarla Y de desarrollarla Delante de Él Y por eso Es que el Señor Le da ese Rechazo inicial No es porque El Señor No hubiera venido A predicarle A todo el mundo Él dice Hija Yo solamente He venido Para los Los hijos De Israel Pero el Señor En otras ocasiones Había hecho claro Que Él había venido Para salvar a los perdidos El Señor Mandó a los discípulos A ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Y en su primera Aparición pública Cuando leyó El libro de la ley El Señor Dijo El Señor El Señor me ha ungido Para traer buenas nuevas A los presos A los ciegos A los que están deprimidos Él no hizo acepción De personas Él sanó El hijo Al siervo del centurión Por ejemplo Y otras situaciones En que Él le ministró Cuando Él le dice Yo no he sido llamado Sino A las ovejas De Israel Yo creo que Él lo estaba haciendo Para provocar en ella Una reacción Para llevarla A través de un diálogo Porque primeramente Él sabía Que ese texto Iba a ser usado Por mucha generación A través de los siglos Para entender Muchos principios De relación con Dios De cómo orar Efectivamente El Señor Era un maestro Sublime Y entonces Él estaba Trabajándola a ella Para llevarla A ese punto En que una palabra De fe Saliera De sus entrañas Una palabra Certera Que saliera De su corazón Y así pasa Muchas veces Con nosotros Dios Cuando entramos En oración Por eso es que No podemos subestimar La complejidad De la oración Este texto Nos enseña una cosa Y es que la oración Es una ciencia Y muchas veces Porque subestimamos La complejidad De la oración Y que la oración Muchas veces Está destinada Para cambiarnos A nosotros Primeramente Y a enseñarnos Cómo relacionarnos Con Dios A iluminarnos Acerca de la verdadera Naturaleza De nuestras luchas Que estamos presentando Ante el Señor Al desarrollarlas Delante de Dios Bajo esa iluminación Del Espíritu Santo El Señor está No solamente Queriendo responder A nuestra necesidad Inmediata Sino también Llevarnos a un nivel Más alto Más profundo De relación con Él Y por eso es que yo Siempre digo Que la oración No solamente cambia El corazón de Dios Sino que cambia Nuestro propio corazón Para mí Orar Quizás yo he usado Esta imagen antes Es como sentarme En el couch En el sofá De un psiquiatra Y allí Yo cierro los ojos Y comienzo a hablar Con Dios Y me hago de cuenta Que mi psiquiatra divino Está escuchando Mis oraciones Y que el mismo Acto de yo Presentar mi necesidad Delante de Dios Es como un acto De psicoanálisis Y de sanidad interior Donde yo En un sentido Saco Y echo fuera Mis demonios Presentando Mis necesidades Delante del Señor Y desarrollando Mis peticiones Delante de Dios Y a mí me gusta Tomar tiempo Y yo creo que esta parte En que el Señor Le dice a ella Mira Yo no he sido llamado Para sanar Gente como tú Y ella le responde Y entonces el Señor Le responde Ese momento Está diseñado Para mostrarnos Que la oración Es interacción También Entre Dios Y nosotros Así como esta mujer No simplemente Le dijo El Señor La sanó Y se fue Ya feliz Y contenta El Señor Porque la oración Es proceso Y lo que yo veo aquí Es que este momento Es un proceso El Señor habla Ella escucha Responde Y el Señor responde Y vuelve ella a hablarle Y finalmente Entonces viene la palabra No es una lista De compras Que uno hace Y uno ve eso Continuamente En la escritura Cuando la mujer Con el flujo de sangre Se acerca Subrepticiamente Secretamente Secretamente Al Señor Y extiende su mano Y toca el borde Del manto De Jesús Y siente que una descarga Sale de Jesús Y entra a su cuerpo Y ella sabe Que sabe Que sabe Que sabe Que ha sido sanada Que hace ella Ella se va a escurrir Calladita Y piensa Volver otra vez A su vida Secreta Anónima Solitaria Donde ha vivido Bajo 12 años De rechazo De parte de los judíos Porque es impura Tiene un flujo de sangre Y eso la hace impura Acostumbrada A su anonimato Acostumbrada A su soledad Ella piensa Bueno recibí Lo que necesitaba Y ya me voy Para mi casa Porque tengo Lo que necesito Y el Señor Le dice No es tan fácil Venga acá Quiero hablar con usted ¿Quién me tocó? Dice el Señor Dice los discípulos Que eran siempre Siempre sencillos En su manera de pensar Pero Señor Si todo el mundo Está tocando Todo el mundo Está empujándote Es una multitud No, no Alguien me tocó Porque el poder Salió de mí Había fe en ella Y el Señor Se sintió Fue un estremecimiento De su poder Que salió de él Y él la llamó Y dice la Biblia Que ella le contó Todo Lo que había pasado En su vida Por eso es que sabemos Quién ella es Y por eso sabemos Que había estado Con muchos médicos Y una cantidad de cosas Él escuchó Porque el Señor No le interesa Solamente un resultado Rápido El Señor Le gusta Los procesos Y para mí Lo más importante De la oración No es el resultado Es lo que pasa Cuando tú hablas Con Dios Tú te sumerges En sus aguas Y entras En un diálogo Con tu papá Y al tú hablar Con tu papá Tú sientes Su cariño Tú sientes Su cercanía Tú sientes Su poder Y eso Te sana Te ministra Tú hablas Acerca De tu necesidad Y el Señor Está allí Sentado también Tomándose su café Con leche Contigo Y escuchando Tu petición Y deleitándose En conocer Así con intimidad Lo que está pasando Él lo sabe Pero Él quiere Escucharlo de ti Como uno sabe La psicología De un niño De un año Pero qué bueno Cuando ese niño Se viene Y se sube En tus piernas Y tú lo acaricias Y estás allí Sintiendo su calor Eso es bello Y sabe que Dios Es así A Dios le gusta Pasar tiempo Con nosotros Y la oración Tiene que ser Esta mujer En su diálogo Con Jesucristo Él no quiere Que ella se vaya Él puede ya Dar una palabra Y sanar a su hija Lo hizo Él quiere conocerla Él quiere Saber un poco más Acerca de ella Él quiere deleitarse En esa manifestación De fe Que sale de su corazón Él quiere también Bendecirnos a nosotros Dos mil años después Leyendo este pasaje Sacándole un poco más De texture De textura De riqueza A ese momento Porque Dios Es un artesano Y los artesanos No solamente se deleitan Con el producto final Sobre todo Se deleitan En el proceso creativo mismo Y cuando tú Te tomas tiempo Para desarrollar las cosas Y tú dices No, no, espérate Cógelo suave No te vayas tan rápido Quiero oír más de ti Al Señor le gusta Uno de los pasajes Más maravillosos De toda la escritura Es cuando En el libro del Génesis En el mismo momento El tiempo de la creación Dice que el Señor Descendió Para tener comunicación Con Adán y Eva ¿Qué cosa? Yo no sé cómo era eso Fue un viento suave Fue una presencia Que se condensó La divinidad En una epifanía Como se llama En la teología No sabemos El caso es que Dios Estaba buscando A Adán y Eva Para tener comunicación Con ellos Y no los encontró Pero esa idea De Dios Descendiendo al jardín Para hablar Y comunicarse Con Adán y Eva Me muestra algo Y es que a Dios Le gusta tener comunión Con su criatura Y la oración Es el mejor espacio Para eso Cuando tú te tomas tiempo Para desarrollar Tu petición Una madre Un padre Con un hijo Pródigo Y resistente Al Señor Que está en caminos Malos y destructivos Viene ante el Señor Y no es cuestión De que le diga Señor Dios mío Tú conoces a Juaniquito Bendíselo Y ten misericordia De él No Esa madre Debe tomarse tiempo Señor Te presento A Juanito Tú conoces Su corazón Tú sabes Cuán rebelde Ha sido a ti Y yo sé Que te ha ofendido Pero tú eres Un Dios de misericordia Tú lo dices En tu palabra Recuerda Como el hijo Pródigo Fue bendecido Y perdonado Por su padre Señor Te pido que toques Su corazón Sana su vida Cambia Mira esos muchachos Con quien él está Que están llevando Por un camino equivocado Establece una pared Infranqueable En el nombre del Señor Entre ellos Y Juanito Trata con su corazón Yo sé que él Ha sido herido Por la ausencia De su padre Yo sé que tiene Rebeldía Contra la autoridad Porque su papá Abusó de mí Y de él También Y de nuestros Otros hijos Padre Cambia su corazón Rebelde Y sánalo Para que él pueda Sujetarse a la autoridad Y buscar de ti Y tú sabes Señor Y tú sabes Señor Que hay un linaje En su familia De perdición Y que hay una Maldición generacional De alcoholismo De drogadicción De abuso físico De sexualidad Desaforada Padre yo te pido Quebranta En el nombre de Jesús Esa cadena De maldición familiar Y te pido Que lo sanes Y que lo hagas Una nueva criatura Y establezcas Una nueva generación Con él Yo lo reclamo En el nombre de Jesús Para ti Señor Y declaro Que él será Un gran hombre De Dios Y que te servirá Todos los días De su vida Y que así como El diablo ha querido Y ahora alguien Quizás está orando Esa oración Por su hijo Así como el diablo Ha querido gozarse En su perdición Yo declaro Que tú le sacarás Provecho mil veces En el nombre del Señor Y lo usarás Grandemente Para tu gloria Y tu honra Y Padre Si yo lo he ofendido Y si lo he descuidado Y si hay algo En mí Que ha contribuido A esa situación Te pido Perdóname a mí Primero Señor Y yo te pido Perdón Y te pido Que me des sabiduría Yo podría estar aquí Diez minutos Hermanos Orando por Juanito Sin conocerlo Y así tiene que ser Nuestra oración Porque la oración Está vinculada Y mientras tú oras El Espíritu Santo Te va iluminando ¿Sabes? Y te va enseñando Si Ora por esa situación Con su papá Ora por su rebeldía Ora por esa herida Ora por esa masculinidad Insegura Y entonces tú estás Enviando Bendición Bendición En esas diferentes áreas Y tu oración Deja de ser Una simple lista De compra Y se convierte En un diálogo Y el Señor Está allí escuchando Y dice Dame más Dame más Dame más Quiero escuchar más de ti Me gusta tu oración Voy a responder Y tú estás No solamente Orando y pidiendo Por tu hijo Tú estás profetizando Y declarando cosas También Y padre Te doy Gracias Porque ya es un hecho Yo lo veo Sanado Yo lo veo Restaurado Yo lo veo Un hombre fuerte En el espíritu Yo lo veo Haciendo proezas En el nombre De Jesús Para gloria Tuya Y rescatando A otros jóvenes Que están en la misma Situación Gracias Señor Te glorifico Gracias porque tú eres Misericordioso Y no dejas a los tuyos En vergüenza Yo sé que ni una sola palabra Que he dicho delante de ti Caerá a tierra Sino que tú cumplirás Todo lo que yo he declarado En el nombre de Jesús Eso es una oración Hermanos Es una oración Desarrollada Desde las entrañas Es diálogo Es palabra de amor Es validación De la gracia de Dios Es psicoanálisis personal Es sanidad Que fluye a través de nosotros Todas las cosas Y el Señor está allí Dijo ¿Sabes? Me gustó tanto esa oración Que quiero que vuelvas mañana Y sigas un poquito más No te la voy a contestar todavía Porque me gustó Lo que me dijiste Esa canción Quiero que me la cantes otra vez Pero ya Dios está comenzando A obrar en Juanito ¿Sabes? Ya la palabra comenzó Ya su corazón Juanito ahí En otra parte de la ciudad De momento Pim Algo le pasa en su espíritu Una cosita Un pequeño mover Del espíritu de Dios Algo Una insatisfacción leve Con el estilo de vida Que él está viviendo Algo que le desagrada De momento De la conversación Que está teniendo Con su amigo Y dice ¿Qué será eso? Y vuelve otra vez Y continúa Algo pasó Se plantó una semilla Ya Dios comenzó a obrar Ya Dios comenzó A crear circunstancias Alrededor Que van a cambiar La vida de Juanito Eso es parte hermano De lo que pasa Esa es la oración Y eso es lo que yo veo Aquí en este diálogo Entre Jesús Y esta mujer cananita Es el Señor Provocándola Azuzándola Yo quiero ver Lo que hay dentro de ti Si yo te digo Que tú eres un perro Prácticamente Y que no mereces La comida Que sale de la mesa Vamos a ver Yo voy a ver Si tú quieres Verdaderamente Lo que me estás pidiendo O si te vas a ir ofendida Porque no te gustó Lo que yo dije Gloria a Dios Que ella se quedó El Señor le dijo La comida de los perros No es para los O la comida de los hijos No es para los perrillos Y ella El Espíritu Santo Yo creo que Le dio la palabra mágica Le dio la respuesta Precisa Le dijo Bueno Señor Está bien Si tú Si tú me quieres golpear Bueno amén Tú eres Dios Pero recuerda algo Señor Que aún los perrillos Tú dices que soy un perrillo Y que mi hija es una perrilla Bueno Recuerda que aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa ¿Qué pasó allí? Ahí hay un principio De oración muy poderoso Y es lo que yo llamo Los procedimientos judiciales De Dios Que Dios obra Por medio de su palabra Y lo que nosotros Estamos viendo aquí En persona Es algo que Nosotros lo vemos A través de las palabras De Jesús Y las promesas De Jesús Y todo esto La Biblia Es un documento legal La Biblia Es una constitución La Biblia Es un compromiso Viviente Que Dios ha hecho Con su creación En todos estos pasajes Todos estos relatos Todas estas promesas Todas estas declaraciones En los diferentes libros Del Nuevo Testamento Y del Antiguo Todo eso Es El compromiso De Dios Con su creación Las expectativas De Dios Con respecto a su creación Nuestras obligaciones Y privilegios Todo Está Estable Codificado Aquí Esto es un universo Que Dios creó Que si uno lo mira En su abismo Le dan náuseas a uno De lo grande que es Y lo profundo La Biblia es así Y cuando nosotros oramos Debemos orar Desde la plataforma De lo que está escrito Todo lo que está acá Por eso es que es tan importante Que nosotros seamos Un pueblo de la palabra Hermanos Si usted quiere ser maduro En la fe Métase en la Biblia Léala de cabo a rabo Léala varias veces A través de su vida Memorícese pasajes enteros Si usted puede Versículos Que usted pueda Recordar En su DNA Que esté programado Allí Si usted se siente débil Que usted puede decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si usted ha ofendido Al Señor Que usted recuerde Que Dios dice Venid y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren rojos como la grana Vendrán a ser blancos Como blanca lana Que si usted está enfermo Usted recuerde Que la palabra dice Jehová es mi sanador Que si usted tiene necesidad Dice Nada faltará Aquello que confían En el Señor Que si usted se siente Tímido Cuando va a hacer algo Y no sabe Si va a salir bien o no Usted recuerde Que la palabra dice No serán avergonzados Cuantos en ti Confían On and on and on Se siente culpable Usted diga Si Dios justifica ¿Quién condenará? El que no escatimó Ni siquiera a su hijo ¿Cómo no nos dará Juntamente con él Todas las cosas? Si usted siente Que lo que está pidiendo El Señor Es demasiado grande Recuerde que Dios dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Se siente deprimido Recuerde lo que dice La palabra Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Todas vuestras peticiones Con toda oración y ruego Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Mantendrá Vuestros corazones En Cristo Jesús Si se siente Ansioso Recuerde que la palabra dice Tú guardarás En perfecta paz Aquel Cuyo pensamiento En ti Permanece La palabra Tiene que estar Viva en usted Usted tiene que ser Como un abogado Que cuando se presenta Ante la corte del juez Usted lleva La constitución De la nación En su mano Y los precedentes Legales Que tienen que ver Con el caso Y usted Saca De su repertorio Los precedentes Le dice al juez Si señor juez Yo vengo aquí Para mi cliente Y esto Esto es el precedente Mi caso Está presentado Conforme a ese precedente Yo digo que Él no es culpable Y que merece La consideración De la corte Y el juez Aunque esté No dispuesto O de mal humor Dice Tienes razón Esa es la ley Del estado Y yo respondo A su necesidad Positivamente Cuando el señor Le dice a ella No es justo Dar la comida De los hijos A los perros Ella dice Ok Eso es lo que Ahora te agarré Si señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas Y el señor se rió Y dijo Me agarraste Me agarraste Y yo creo que Le salió Por lo menos Una sonrisa De placer Y Iba a decir Una ilustración Pero no la voy a decir Porque no creo que Conviene Que es muy parecida A eso A nosotros Nos deleita Cuando nuestros hijos Y nuestros pequeñitos Dicen algo Que puede parecer Insultante para otros Pero para nosotros Es indicio De confianza Y de Una ocurrencia Los muchachos Tienen esa ocurrencia Y se deleitan El señor Se agradó De la ocurrencia De esta mujer Y dijo Hija La verdad Que tu fe es grande Hágase contigo Conforme a tu petición Ahora mismo Ya tu hija Vete Vete Que tu hija Ya está sanada La palabra De la mujer Fue lo que sanó A la hija ¿Sabes? La palabra De la mujer Cuando entró En contacto Con el poder De Jesús Ya esa niña Ya Cuantas millas De distancia No sabemos Experimentó Una sanidad Inmediata Porque su palabra Ella vino Con la palabra Justa Ella El señor Provocó En ella Esa petición Precisa Esa formulación De un principio Espiritual Que el señor Vino a buscar Lo que se había perdido Que el señor A veces Mientras más distante Estamos de merecer Algo es cuando El más nos da La gracia ¿Qué es gracia? Gracia es cuando Alguien que no merece Recibe algo Y esta mujer No merecía La sanidad De su hija No era miembro De la tribu de Israel No conocía Al Dios verdadero Es más Ni sabía Quien era Jesús Verdaderamente Ella veía un mago Que hacía milagros Pero ella no tenía Una teología Desarrollada De que era el Mesías Prometido por Dios Dios hombre Ella no sabía Nada de eso Simplemente tenía Una mentalidad mágica Que sabía Que este hombre Había algo en él Como el que estaba En la cruz Y dijo Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino El señor le dijo Está bien Vas de vacaciones Eterna Para allá Para el cielo Conmigo Él no sabía Quien estaba allí Sabía que era un hombre justo Un hombre poderoso Eso era todo Dios nos da Lo que no merecemos Y el principio de la gracia Ella apeló A ese principio Y el señor Contestó su oración Y por su fe Ella fue salvada Y lo que le estoy diciendo Es eso hermanos Que nosotros Por eso es que tenemos Que tomarnos tiempo La oración es como Una exploración Es como un tanteo De un ciego Tú entras a la oración Y te das tiempo Y comienzas a dar vuelta Es como un músico Buscando la melodía precisa Comienza a experimentar Y a tocar allí Diferentes cosas A que fluya el agua Fluya la emoción Fluya la inspiración Y de momento Encaja Con la melodía precisa Cuando tú entras A la oración Es así Quizás estás duro Los aceites están Secos y endurecidos Por falta de uso Pero cuando tú Los sometes al calor De la presencia de Dios Y tú comienzas a fluir En adoración Recitas un versículo Lees un salmo Señor Calienta los aceites Que tu palabra fluya Y entonces cuando tú Comienzas a orar Y a aclamar al Señor El mismo Espíritu Santo Te va dando las palabras Y te va dando La petición precisa Y esta mujer descubrió Ese principio Que la oración Es una ciencia Que hay que insistir Todo el mundo le decía Cállate El Señor no tiene tiempo Para ti Ella rompió La barrera Y siguió insistiendo Y el Señor La atendió Es una ciencia Requiere Enfoque Requiere visión A largo plazo Requiere humildad Requiere persistencia Requiere pedirle al Señor La palabra Le mot juste Como dicen los franceses La palabra justa Y pedirle al Espíritu Santo Que te ilumine Cómo orar Señor No sabemos ni siquiera Cómo orar Muéstranos Cómo orar Y aquí estoy delante de ti Aún para pedirte Necesito Tu bendición Y tu inspiración Pero yo sé Que tú eres un Dios Misericordioso Y aquí estoy Presentándote Mi necesidad Tómate tiempo Apela a los principios De la escritura Que ya debes conocer A por medio De la lectura De esa palabra Pide al Espíritu Santo Que te dirija No te canses Porque no te contestó Enseguida Quizás el Señor Está esperando A que tú llegues Al punto preciso O quizás ya la oración Fue contestada Y ahora simplemente El mundo Tiene que alinearse Y reorganizarse Alrededor de tu petición Y eso se toma tiempo Dios va a tener que cambiar Una agencia De la ciudad Que venga de una parte Y venga a otra Y se tome tiempo En construir Y renovar Y pavimentar Se toma tiempo Y entonces que venga El hombre preciso Para darte acceso A esos lugares Que Él ha preparado Para ti Y que con tu fe Tú has pensado Eso es para mí Entonces tú te atreves A hacerlo Y el Señor Usa tu oración Usa tu fe Usa tu capacidad De pensar a largo plazo Tu paciencia Tu humildad Tu atrevimiento De creerle a Él Y todas esas cosas Se unen Para producir el milagro De una oración contestada Vamos a hacer un pueblo De oración hermanos Pueblo profundo Bajemos nuestras cabezas Recibamos del Señor Ahora Pídele al Señor Que te haga un hombre Una mujer de fe Un hombre Una mujer de oración Que sepa Arrancarle al Señor La bendición A Él no le molesta Que venga su hijito frágil Y le quite el pan De la boca misma Y Él se ríe Y dice Está bien Cógelo muchacho Pero tenemos que Clamar a Dios Y tenemos que pedir Al Señor Y creer que Él es Bondadoso Y fiel Y justo Para galardonar Aquellos que creen en Él Y hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar La respuesta se tomará Años Y décadas a veces Abraham tuvo que esperar Veinticinco años Comenzando en los setenta y cinco Para tener un hijo Las oraciones a veces Mientras más grandes Y ambiciosas Más tiempo se toman Mientras más grande El milagro Más fuerza Tenemos que acumular Para recibir de Dios Lo que Él quiere darnos Dios quiere un pueblo maduro Dios quiere un pueblo Entendido Dios quiere un pueblo profundo Para moverse Poderosamente A favor de aquellos Que tienen un corazón Perfecto para con Él Y le creen lo suficiente Como para clamar Y argumentar Y agonizar Delante de Él Eso es lo que yo quiero ser Delante de Dios Y que Dios me dé Persistencia a largo plazo Duración a largo plazo Y no dejarme Ahuyentar por la primera negativa Por el primer día De Dilatación Que seguir Clamando al Señor Oh Dios Oh Dios Ayúdanos Ayúdanos a ser Como esta mujer Cananita Ayúdanos a honrar Tu palabra Con una vida De persistencia Señor Y apelamos a tu Espíritu Santo Hay peticiones Que tenemos En nuestro corazón Cosiéndose a fuego lento Durante décadas Y pedimos Señor Recuérdate De nuestras oraciones Que hemos traído Delante de Ti Responde Señor Pues necesitamos Una respuesta De parte Tuya Yo pido que este pueblo Sea llenado Señor Con una fe Peligrosa Una fe Militante Señor Una fe que le crea a Dios Por cosas grandes Y ocultas En el nombre de Jesús Declaramos tu gracia Sobre nosotros Esta iglesia Que aprenda a ser una iglesia De oración y de clamor Padre Una iglesia que aprecie Y que valore Los lugares de intimidad Contigo Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios les bendiga Mis hermanos